12.2 millones de derechohabientes mayores de 65 años están recibiendo su pensión. Este año tenemos una inversión de 465 mil millones de pesos, que es muy importante esta inversión porque llega a los hogares de quienes han dado su vida por nuestro país adelante. Y el periodo de pago es entre el 2 de septiembre, que inició, y vamos a concluir el día 21. Como ya lo hemos informado, esta es la última dispersión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El siguiente pago ya se realizará en el mes de noviembre, pero nos da mucho gusto porque se han cumplido las metas establecidas y el derecho de los adultos mayores es una realidad en el país. Adelante. Bueno, conocen ya el calendario, también ya dispersamos Sembrando Vida y se está dispersando la pensión de discapacidad y también el programa de madres trabajadoras. De tal manera que el calendario va conforme al plan. En este periodo ya el Banco del Bienestar abre los días sábados, tiene horario extendido para que las personas puedan recibir sus apoyos y sus pensiones. Entonces, comentarles respecto al tema de mexicanos en el exterior, como se ha venido preguntando en esta conferencia, nosotros tenemos la reforma constitucional que lo convierte en un derecho a los adultos mayores y como regla secundaria, las reglas de operaciones que siempre han mantenido que este y todos los programas se entregan en el territorio nacional. De tal manera que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos haciéndonos llegar de la información y los datos para planteárselo en su caso a la Presidenta Electa para que ella analice en su caso la estrategia, los tiempos, los cómos. Porque aquí en México pedimos comprobante de domicilio, acta de nacimiento, que es un trámite que a los mexicanos en el exterior puede ser complicado. Por ejemplo, poco más de 50 mil personas si tienen credencial para votar, que puede fungir como una identificación, como una de varias, pero es una estrategia, un análisis.